Aunque la demanda de arrendamiento va en ascenso, resulta complejo que la inflación haya escalado a 7.36%, pues eleva cada precio. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en San Luis Potosí, Luis Alvarado Moreno, declaró al respecto. Esto está incrementando los costos de arrendamiento muy fuerte, más o menos el 80% de los contratos de arrendamiento. Se pacta que se actualizará la renta conforme el INPC, que es la inflación, más dos puntos porcentuales. Entonces, si lo aplicamos así, tal cual, estamos hablando de un incremento del 10%. Explicó que de forma natural y con temas ajenos de por medio, han incrementado las rentas. Está complicada la situación ahorita en cuestión de demanda y de oferta. Hay mucha oferta en cuestión de oficinas, obviamente. Hay poca demanda y es, en pocas palabras, como está el mercado inmobiliario ahorita. Con imágenes de Herrera, Paul Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.